Yo me imaginaba algo parecido a lo que sucedió. Yo creo que rebasó todos los pronósticos, todo lo que esperábamos. La demanda de ingresos fue realmente increíble, excepcional. Deberíamos haber hecho tres o cuatro partidos para contentar a toda la gente que nos pidió venir. Y nos duele que muchísima gente no haya podido participar de este espectáculo. Esa es la parte linda, positiva, y la triste, la dolorosa, es que lamentablemente... Y ahí trato de despojarme del empresario, del amigo, trato de ser objetivo. El fútbol perdió una de las posibilidades más lindas que tenía su fin de semana. ¿Uso no sabía que iban a llegar sus hijos o a jugar con él? ¿Era una sorpresa tuya? No, 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 eso estaba previsto, sí. Que los últimos minutos, tanto Brunito, que es ahijado mío, como Marco, que es ahijado de Tano Gutiérrez, que compartieran con su padre que es un estadio lleno, el último partido de su vida, ¿no? La gente de River dice, y tal vez más adelante, si no es como técnico, como manager, ¿vos le aconsejas algo o es algo que lo decide él? No, no, nosotros siempre hemos tenido un diálogo permanente con Enzo. No solo en mi caso con Enzo, sino con todos los futbolistas que represento y representé. Pero siempre la última palabra, obviamente yo trato que sea del futbolista, del entrenador, de quien yo represento, ¿no? Y Enzo, por lo menos por el momento, tiene muy remotamente la esperanza de poder ser entrenador o manager. Yo creo que hoy se desliza más por la fase periodística, inclusive por la fase empresarial, dentro de la empresa que nosotros tenemos de derechos de televisión y de televisión y afines, que tenga que estar activamente dentro del fútbol, ¿no?